Doc, mi Doc Ven, ven, la otra la vamos a ver, la televisión que da No, es verdad ¿Quién pone el tiempo? Sí, ¿qué es la policía? Hola, ¿cómo estás? Soy Katy Saúl, te viste llorando Me cansé de compadecerme a cada rato No, no, sí, tranquilo Agarra Pero bueno, ni modo, estoy aquí No sabía que podríamos hablar Más tarde Perdón, perdón ¿Tú quieres que yo...? No de la puerta Ah, que hablo más, pero yo lo veo Sí Perdón, no de la puerta Oye, por favor, ¿qué se hace? Pero en la explicación decía que tenía el filado de pistacho disponible Y yo quiero volver a tenerte de nuevo en mi vida No se está viendo la mano No se está viendo la mano Pero... Yo quiero volver a tenerte de nuevo en mi vida De nuevo, no se me vean la mano linda Y... Acción 2 Incluso pensé meterme con un tipo para terminar de forma abrupta La señora Vamos Grabando, grabando te voy a dar un te voy a dar un consejo que me dieron a mí hace mucho tiempo perdón ah el otro ya pero que hay de las parejas ¿Qué? ¿Cómo? Yo creo que sería cuando ya se rey la protesta. Ah, no, no, no. ¿Ustedes a protegerla? Puede que ya se rey. Acción. Astienda el helado, por favor, que se le va a derretir. Yo no quiero ningún helado de venta. Hay un hotel junto a la calle de texto. Dime cuando te va a quejar. Eso me jajero. Es tuyo. Y desde aquí es donde está. Y uno se va a que un equipo de brazos. ¿Eh? Dos minutos.